Los crímenes y robos que cometen los menores de 18 años son regulados por el Código del Niño y la Adolescencia. Ellos son calificados como adolescentes infractores, es decir, no van a prisión. El menor de edad, dependiendo de la edad, se le aplican medidas cautelares. No hay prisión. La prisión para el menor de edad únicamente está en los delitos de violación, asesinato. Eso es lo que establece la ley. Al menor de edad, lo que se le da son unas terapias para reinsertarlo. Es una persona que todavía no puede discernir a ciencia cierta el bien o el mal. Lógicamente, ahora ya los chavalos, los jóvenes, adolescentes, son más vivos que nosotros, los viejos. Ellos tienen la mente más despierta, pero el hecho está en la reinserción a la sociedad de esa menor de edad. Buscar cómo salvarlo, que no se convierta en un delincuente mayor. ¿Qué es lo que pasa si a un adolescente de 17 años lo metes a la modelo? A relacionarse con personas del ámbito delictivo con mayor, ¿cómo te dijera yo en ese sentido? Mayor experiencia en el ámbito delictivo. Si un adolescente cometió el delito siendo menor de edad, tiene que ser procesado como menor de edad, aún haya cumplido la mayoría de edad. Y si la pena es más allá, él fue condenado como menor de edad. Entonces, lo que le hacen es llegar a firmar, a estar en terapia psicológica, que es lo que le dan a ellos. Y no trascienden a los cinco años. Dos, tres años es lo máximo. Puede estar preso dependiendo de la situación del delito, la particularidad del delito. No podríamos generalizar a esta persona. La pena máxima puede ser hasta siete años. Hasta siete años para un adolescente. Quemató, violó. El delito más astros puede haber cometido, y es un adolescente, y hasta siete años puede dárselo. Queda preso en ese caso de asesinatos. Si cuando son lesiones graves o delitos graves, entonces ahí sí se le aplica la pena. Una pena atenuada, en correlación a lo que establece la pena para un adulto. Nora González, Noticias 12.